vamos a estacionar en este lugar aquí así que lo primero que debemos hacer cuando estacionamos a la derecha es decir acercar lo más posible de los carros a la izquierda hacemos las verificaciones a la izquierda antes de hacerlo queremos acercar lo más posible a la izquierda de manera a tener lo más de espacio posible entre nosotros y los carros a la derecha al hacer esto podemos posicionar el carro lo más recto posible antes de entrar y de esta manera será mucho más fácil de entrar si no hacemos esto será mucho más difícil de entrar porque no vamos a tener suficiente espacio para enderezar el carro ahora está probablemente preguntando por qué no conducir por la izquierda hasta llegar al lugar de estacionamiento no se olviden que los terrenos de estacionamiento son todavía dos sentidos por lo que debemos nos acercar a la izquierda en el último momento después de acercar a la izquierda alineamos el espejo derecho con la línea después del primero carro el carro a la derecha para un carro más largo alinear el espejo un poco antes de la línea y para un carro más pequeño alinearlo un poco después de la línea ahora el siguiente paso es muy importante habemos que empezar a mover muy lentamente para un carro de transmisión automática no es necesario acelerar simplemente soltar el freno un poco hasta que el carro comienza a moverse y para un carro de transmisión manual soltamos el embrague lentamente sin soltarlo por completo mientras aceleramos un poquito ahora giramos el volante completamente hacia la derecha y seguimos adelante aseguramos de que tenemos espacio suficiente desde el carro a la izquierda y si es el caso avanzamos hasta enderezar el carro después giramos el volante hacia la izquierda tanto como sea necesario para enderezar las ruedas y seguimos adelante hasta entrar completamente para un carro más largo o si el espacio entre las dos filas de carros estacionados es más estrecho podríamos estar demasiado cerca del carro en la izquierda en ese caso ponemos en marcha atrás giramos el volante completamente hacia la izquierda y retrocedemos lo más posible después ponemos en el de o en la primera y moviendo muy lentamente giramos el volante hacia la derecha tanto como necesario para enderezar el carro después cuando el carro está recto giramos el volante hacia la izquierda para enderezar las ruedas y seguimos hasta entrar completamente ahora un último pequeño consejo esta es la mejor manera de estacionar cuando vamos a hacer compras porque de esa manera el baúl es mucho más accesible no queremos ir entre los carros con las bolsas o cajas espero que les haya gustado este vídeo puede likear y suscribirse si quiere si tiene alguna pregunta o sugerencia escríbala en los comentarios gracias